¡Tararar! ¡Contento nos vamos ya! ¡Contento nos vamos ya! ¡Felices de haber cantado para los chicos de este lugar! ¡Felices de haber cantado para las chicas de este lugar! ¡Ni locos! ¡Ni locos! ¡Contento nos vamos ya! ¡Contento nos vamos ya! ¡Felices de haber cantado para los chicos de este lugar! Felices de haber cantado para las chicas de este lugar